Soy David Ochoa y me encantan los gadgets. Esta es la primera entrega para Unbreak. Y para la primera entrega les traigo una cámara compacta, la Sony CyberShot RX100 y tres teléfonos, el Xperia ZL con Android, el BlackBerry Z10 con el sistema operativo BlackBerry 10 y un teléfono con Windows Phone, el HTC 8X. Todo esto a continuación. Y esta es la cámara CyberShot RX100 de Sony, que como pueden ustedes ver tiene un cuerpo de aluminio en color negro y se ve muy elegante. Es una cámara compacta que tiene una pantalla de 3 pulgadas por la parte trasera y toma fotografías de hasta 20 megapíxeles. Tiene un objetivo car size y un sensor de una pulgada, que es algo que llama la atención en su categoría. El tamaño influye directamente en la calidad de las fotografías porque mientras más grande sea el sensor, mejor es la calidad. Les quiero enseñar el lente, el lente que tiene un equivalente de 28-100 milímetros y como pueden ver ustedes es un zoom óptico potente que ustedes pueden utilizar para tomar fotos lejanas en combinación también con el zoom digital que es de hasta 14X. Si ustedes quieren tomar fotografías en modo ráfaga, la capacidad de esta cámara es de 10 cuadros por segundo. Aquí estamos viendo los controles. Todo esto pueden ustedes modificar para tomar su fotografía en el modo de apertura. Sin embargo, pueden ustedes también utilizar los modos creativos como son estos automático de escena y el automático superior identifica lo que está frente a la cámara y elige la escena que mejor hace que tome la fotografía. Les quiero mostrar este aro. Este aro sirve para algunas funciones en el modo manual. Si ustedes lo mueven, no tendrán que meterse a los controles y cambiar manualmente todo. Pueden ustedes utilizar varias memorias que se activan con el botón de función. Y aquí está el botón de función que les permite grabar algunas memorias para tener acceso rápido a las modificaciones, a las características que ustedes controlan con el aro que les enseñé anteriormente. Si ustedes ya enfocaron la fotografía, lo único que tienen que hacer es utilizar este aro que está arriba para rápidamente modificar, en este caso, la exposición. Apretando el botón de función, me voy rápidamente al ajuste del ISO. Le vuelvo a presionar y tengo el ajuste del balanceo blanco y todo lo estoy controlando con el aro que está al frente y no tengo necesidad de meterme al menú a cambiar estas opciones si ya tengo, por ejemplo, encuadrada mi fotografía. Por último quiero enseñarles el flash. El flash está escondido ahí hasta que ustedes deciden activarlo. Vamos a presionar la aquí para que vean. Pero a ver, lo vamos a hacer de frente. Vamos a voltear la cámara. Ahí la tenemos ya de frente y voy a presionar el botón obturador para que vean cómo sale el flash cuando ustedes lo necesitan. Esta cámara utiliza una tarjeta SD o Memory Stick Pro Duo. Tiene conector HDMI y conector USB para cargar la batería. Es la Sabreshot RX100 que ya está a la venta en España, en México y en varios países de Latinoamérica. Y ahora les quiero mostrar uno de los más recientes smartphones de Sony Mobile, el Xperia ZL. Es una versión ligeramente diferente al Xperia Z, pero ambos los vimos en el SES recientemente y este teléfono viene en blanco y en negro con una pantalla de 5 pulgadas y acá abajo pueden ustedes ver la cámara. Es el primer smartphone que veo con una cámara inferior. Por la parte trasera tiene una cámara de 13 megapíxeles. Como ven ustedes en blanco se ve muy bien, es muy elegante. Acá en la parte de abajo tenemos la ranura para tarjetas micro SIM y micro SD. No se le puede quitar la pila, no se le puede quitar una tapa, pero pues mírenlo. Es muy delgado, muy bonito, muy atractivo y tiene la versión más reciente de Android. Ahorita les voy a enseñar. Aquí nos vamos a meter a la configuración para que vean cuál es la versión específicamente que trae. Este es Android 4.1.2 Jelly Bean. Una de las cosas buenas que tiene este Xperia ZL es el botón obturador de cámara. Hace mucho que los teléfonos no tienen, no todos los teléfonos tienen un botón obturador y pues ya que entran a la cámara pueden ustedes ver los diferentes modos para tomar fotografías. Prácticamente tienen ustedes una cámara CyberShot. Todo el software, todas las, las, toda la configuración pertenece a la tecnología CyberShot. Tienen diferentes opciones para tomar las fotos como a ustedes les gusten más y lo pueden hacer con el obturador, con este botón o directamente en la pantalla, tocando la pantalla. Aquí mismo está el botón para que cambiemos. Ahí estoy, en la cámara frontal está dirigida hacia mí. En la cuestión del audio, toda la tecnología del Walkman de Sony está también incluido en este Xperia ZL. Pueden ustedes encontrar mejoras en el sonido con diferentes ecualizadores, diferentes configuraciones para el sonido envolvente, que eso también está bueno. Prácticamente Sony está conjuntando en su familia Xperia muchas de las tecnologías que utiliza en otros aparatos, en las, en las cámaras, en los Walkman, y por ejemplo vamos a ver ahora un vídeo, un vídeo y algunas fotos para que vean ustedes la tecnología de su pantalla. Se llama Bravia Engine 2 y como pueden ustedes ver en este vídeo está increíble. El vídeo es HD, Full HD, por supuesto, y se ve muy bien los colores muy brillantes, muy vivos. También en las fotografías. Fíjense en estas fotografías. Estas son fotografías de muestra, por supuesto, y ya traía el teléfono. En general pueden ustedes darse cuenta que es un teléfono muy atractivo, es muy veloz, tiene un procesador Snapdragon de Qualcomm, el S4, 4 núcleos, tiene 2 GB en RAM, para que sea también así de rápido. Aquí en las pantallas pueden ustedes ver cómo se agregan los widgets, cómo se agregan los los atajos. Tiene diferentes, tiene varias opciones. Ustedes pueden agregar o quitar estas pantallas. Y ya para terminar con el Xperia ZL, les quiero mostrar esto que no se ve muy bien, pero es un sensor infrarrojo para que en el caso de que ustedes no se pierdan su control remoto, su mando a distancia, puedan utilizarlo con una aplicación que viene dedicada para eso. Ustedes pueden programar el control remoto para su televisor, para su Blu-ray, para cualquiera de los aparatos que normalmente utilizan un control remoto, un mando a distancia y pues aquí hay varias opciones para que ustedes desde la comunidad de su teléfono puedan controlar su aparato con esta función que me parece que es muy conveniente. Pues este es el Xperia ZL, un teléfono Android de gama alta que ya está también disponible en diferentes mercados del mundo. Si ustedes son más bien fans de BlackBerry o si tenían curiosidad, este es el nuevo BlackBerry Z10. Es el smartphone más reciente de BlackBerry que se enciende como ustedes vieron deslizando un dedo, no tiene botones. Y en la pantalla de bloqueo pueden ustedes encontrar información que proviene de sus cuentas que están dadas de alta en algo que se llama BlackBerry Hub. Como ven ustedes puede ser Twitter, puede ser su mail, puede ser todo lo que esté ahí y además tienen acceso a la cámara desde la pantalla de bloqueo. Este es el Home, aquí están las aplicaciones, ustedes pueden ver el resto de las aplicaciones hacia la derecha. Y si ustedes están ejecutando una aplicación, desde abajo la deslizan para cambiarse y tener la vista a la sección de multitasking y también tener acceso al BlackBerry Hub que es este que ven ustedes ahí. En la sección de multitarea pueden tener hasta 8 aplicaciones, se cierran simplemente con un toque y bueno pues como pueden ver ustedes es un teléfono delgado, solamente 9 milímetros de grosor. La cámara es de 8 megapíxeles y al frente tiene otra cámara de 2 megapíxeles para que tengan ustedes videollamadas. Aquí está la entrada para el audio y bueno, es un teléfono con 2 GB en RAM, un procesador de dos núcleos a 1.5 GHz y en cualquier aplicación pueden ustedes deslizar de arriba hacia abajo. Para tener acceso a configuraciones, si lo deslizan hacia arriba, pues se va a la sección de multitarea. Esta es una de las aplicaciones que viene incluida, es un editor de fotos que como pueden ver tiene filtros como en Instagram. Otra función que también viene incluida es el NFC, ustedes pueden utilizar una etiqueta como esta y con esta aplicación escribir en ella misma sus datos por si quieren ustedes compartirlos, una página web, un URL, etc. Tiene por supuesto todas las conexiones, Wi-Fi, pueden ustedes compartir internet a través del Hotspot. Y pues estas son las aplicaciones. Fíjense que de fábrica ya tiene Twitter, Facebook, LinkedIn, hasta Evernote está integrado en el sistema operativo. El sistema operativo BlackBerry 10 y este es su más nuevo smartphone, el Z10. Y les digo, si estaban esperándolo, les va a dar una muy buena sorpresa. Es un teléfono muy ágil, muy veloz y muy atractivo. Y para terminar tenemos el HTC 8X, un teléfono con Windows Phone que están ustedes viendo aquí. Es el más nuevo para esta plataforma de esta marca en color amarillo, tiene varios colores y como ven ustedes es muy delgadito. Aquí está el botón de la cámara, que eso está bueno que tenga, los botones de volumen. Acá va el micro SIM y pues por acá abajo el conector USB. Y bueno, pueden ustedes ver la cámara trasera también, una cámara de 8 megapíxeles. Lo encendemos para que ustedes vean, es la pantalla de bloqueo. Y ya tenemos algo que se llama Live Tiles. Y acá están las aplicaciones. Estas son todas las aplicaciones que se bajan de la tienda de Windows, Windows App Store. Como pueden ver ustedes, nos regresamos a la página principal. Estos cuadros que les digo que se llaman Live Tiles, tienen información. Algunos pueden actualizarla, como por ejemplo Facebook. Pueden ustedes tener fotografías. Y cada uno de estos cuadros se puede hacer más grande o más pequeño. Y ustedes lo pueden configurar a su gusto. Si ustedes presionan, vamos a ver la cámara. Si ustedes presionan el botón de la cámara, pueden ustedes acceder rápidamente. Y bueno, tenemos la configuración de fotografía y de video. La fotografía es de hasta 8 megapíxeles. Y el video es Full HD. Este teléfono graba video en Full HD. Si estamos en una aplicación y apretamos el botón de Windows, nos vamos al Home. Está todavía ejecutándose en el Background, pero pueden ustedes utilizar otras aplicaciones. Vamos a buscar otra, por ejemplo, Office. Esta plataforma tiene Office por default. Y aquí podemos acceder a nuestros archivos de Word, de Excel, etc. Le dejamos apretado el botón de Regresar y tenemos acceso a las aplicaciones que están corriendo. Aquí está la cámara y nos vamos de nuevo al Home para acceder a otra aplicación. En esta ocasión los contactos. Ahí están los contactos. Le dejo apretado otra vez el botón de Regresar. Y ahí están todas las aplicaciones que están corriendo. Puedo regresarme si quiero alguna de ellas. Por ejemplo, a los contactos. Me voy de aquí. Ahora sí la cierro con el botón de Regresar. Y puedo seguir utilizando el teléfono. Si ustedes dejan presionado el botón de Windows, tenemos acceso a comandos de voz, como pueden ustedes ver aquí. A partir de ahí le doy un comando, como por ejemplo, abrir calendario. Y si me entiende, pues lo hace. A veces no entiende y te manda el error. Dice, lo siento, no te he entendido. Este es el botón de búsqueda que nos lleva directamente a Bing, que es el buscador por defecto en este teléfono. Vamos a teclear algo también para aprovechar que les enseñe el teclado. El teclado es un teclado normal que tiene, por supuesto, autocorrector. Lo que quería teclear era teléfonos, pero como pueden ustedes ver, me equivoqué. Pero el autocorrector ahí está listo para funcionar. Ya para terminar, quiero enseñarles que este teléfono también funciona con NFC. Aquí tenemos nuestra tarjeta que tiene un URL, lo ponemos en la parte de atrás y está listo para recibir el contenido. Este URL nos lleva a una página y aquí directamente nos abre el Internet Explorer, que también es el navegador por default. Pues como pueden ustedes ver, este es el HTC 8X, que tiene Beats Audio. Este es el audio que ofrece este teléfono. Acá está la bocina. Y para los interesados en el Windows Phone, esta es una muy buena opción. El HTC 8X de Windows Phone, aquí en Unbreak. Pues eso es todo en la primera entrega para Unbreak. Yo los espero en el siguiente episodio y les invito a que vayan a BytePodcast.com en donde encuentran más información acerca de tecnología, cultura digital, gadgets, etc. Soy David Ochoa, muchas gracias y Byte.